¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Vlog del día de amigos nos encontramos en la hermosísima y exótica ciudad de Las Vegas Ciudad en la cual posiblemente se lleva a cabo el mejor evento de autos del mundo Y si, no va a ser la excepción asistir a este evento Hoy probablemente conozcamos coches que apenas se van destapando Posiblemente veamos coches que van saliendo y ya están muy modificados Y por ejemplo, ustedes saben que me acabo de comprar un Mustang 2024 Entonces probablemente también encontremos algunas cuantas piezas para llevarnos a México E instalárselas a mi nuevo vehículo Si quieren ver diferentes naves modificadas de todo tipo Quédense hasta el final de este video Y así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Momento de desayunar Y aquí a la mano se nos cruzó un Starbucks en el Circus Circus Realmente un hotel al cual decidimos venir principalmente por diferentes temas Que salieron en internet recientemente Y queríamos grabar un video Y nos terminamos quedando pues ya reservando para todas las noches Y vamos a grabar un video de que tan malo realmente es el Circus Circus Hay muchos videos en TikTok acerca de que pues es un hotel bastante abandonado, embrujado Justamente hoy es noche Halloween Y hoy íbamos a grabar ese video de que nos quedamos a dormir en el hotel más embrujado de Las Vegas en Halloween Pero realmente, bueno ese video va a ser para el canal de Carla Antes de que piensen que va a estar en este canal Y nos estamos dando cuenta que realmente es un hotel remodelado Muy chido La verdad, todas las cosas que dicen de él está mal Está exagerado Yo soy una persona bien piqui Y no, o sea, literal limpio, bonito Un montón de cosas en las que te puedes divertir Porque literalmente esto solo no lo habíamos visto No, no Y abajo en el casino está bonito también Es como un casino cualquiera, muy grande Pero bueno Ya lo verán en tu video a detalle Pero bueno, vamos entonces a desayunar Y voy a hacerles nada más aquí un paneo rápido de lo que es esta zona Y sinceramente, así como que el hotel más feo y embrujado de Las Vegas Para absolutamente nada Si quieren conocerlo a detalle, ya lo verán en el canal de Carla Y por el momento, pues desayunamos Y nos vamos al mejor evento de autos del planeta Ok amigos, ya andamos buscando exactamente en donde sacar nuestras agreditaciones O sea, el café Y justamente desde aquí, desde la entrada Desde el estacionamiento Ya se comienzan a ver cosas de este tipo Vean que locura las camionetas gigantes Que están por allá La suspensión Vean el tamaño de las personas promedio Y vean el tamaño de las camionetas Ojalá con esta imagen alcancen a dimensionar La locura de vehículos que vamos a ver Por acá, miren ese es un canam No mames, ese es un canam ese rojo Sí pues, ya viste ¡Hala! Ah sí, ahí hay otro El morado con negro, de hecho Que pido, neta, que locura Pues bueno, ese tipo de locura nos vamos a encontrar en el Sema Show 2023 Recordemos que esto es solamente como el intro, ¿no? Como la parte del estacionamiento Ni siquiera estamos todavía dentro Pero, que locura Miren por ejemplo este Bueno, ahorita ya no lo grabé Lo grabé para Instagram Por dentro y todo Está impresionante No hay que imaginar la cantidad de coches que vamos a ver Mira esta camioneta Ponte a un lado, tú eres la referencia Bueno El Ghost ahora es la referencia como si fuera Carla ¡No mames! Una mamalona ¡Ala! Y el doble rodado, güey Y aparte el doble rodado es doble rinacín ¡No mames! ¡Qué locura! La cantidad de camionetas y coches que nos vamos a encontrar por acá ¡Qué chingón! Se sentía bonito ver desde allá los coches a lo lejos Pero ya estar aquí cerca y eso que todavía no entramos Es mucho más satisfactorio Vean, todo esto son puras camionetas Y ahora sí, oficialmente dentro del Sema Show Ya con nuestras activaciones La entrada es por allá De hecho, realmente voy a intentar grabarles lo más que pueda No acabaría en un solo video grabarles todo el evento Hay una cantidad de coches impresionante Es más, simplemente en este tramito que caminamos Vimos un chingo de cosas que lógicamente no grabe todo Porque este video duraría como tres días Sin pedos Está ir a estar curapeando un momento de detalle Ah, sí Es un stand de Ford De hecho O sea, vamos a ver una cantidad de cosas bien chidas el día de hoy Y venir a este tipo de eventos es como De verdad que sí O sea, yo ya había venido Pero por ejemplo Goz y Carla no hayan venido nunca Y dice Carla ahorita No, 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 no Tantas veces vi esto En videos O sea, si es De la E3 Es que también Como es el centro de convenciones Se hacen muchas cosas Se hacen muchos eventos muy cabrones Justo dentro de este lugar ¿Para empezar por ella? Eh, no sé De hecho Vamos a empezar por el 1 Y ya de ahí nos vamos recorriendo lo más que se pueda De verdad Hay tantas cosas que no voy a parar de grabar todo Eso sí En Instagram sí les voy a hacer mucho spam Si todavía no me sigues en Instagram Ve a seguirme Voy a dejar destacada alguna historia del SEMA Para que puedan ver un poquito más de los coches y demás Y pues nada Ahora sí Oficialmente Dentro del mejor evento de autos Del mundo Qué locura Vamos a comenzar viendo Por acá Nos vean Simplemente Ah, no mames Quiero uno de esos para la casa O sea Este me gusta Pero este Es un sillón Por si ustedes Dicen Pero es un Corvette O sea, sí Pero es un Corvette sillón Bueno, no ¿Qué es esto entonces? Verga No es un sillón ¿Te lo utilicé? ¿Es un remolque? No sé exactamente Según yo Bueno, al menos vi en algunas historias En algunas fotos Coches así a la mitad Pero eran sillones ¿Qué es? No es nada Es la cola de un Corvette Sí, o sea Es la cola de un Corvette Pero pensé que era un sillón Yo vi de estos Convertidos en sillones Para la casa O sea, realmente Nada más están exhibiendo El polarizado Sí, justo lo que es Y yo quiero una sala Oye, manera de exhibir Me ilusioné Verga Neta Tenemos que Ah, la nueva tundra Parece que está muy bonita Me siento bien chiquita Al lado de todo Es que hemos pasado Por pura trombola La verdad Sí ¿Qué traigo todo el tiempo? Me choca Me desespera Límpiala No puedo Vean Lo que tenemos Justo frente a nosotros Aquí están promocionando El protector Como PPF Jalgan de cuenta Pero es como Una película Protectora de Pintura Nada más que Enfrente de nosotros Son 7.20 No, hermano Que está enfrente ¿Qué? No No ¿Me alcanzo a ver? Hay mucha gente No lo veas, bro Te vas a respirar Ahí lo voy a grabar Verga, este video Va a durar mucho Sí Y aparte A cuarte A huevo No mames Qué puta locura ¿Qué es esto? No mames Es una locura Es un huracán Modificado Hasta su pinche Madre No mames Es una obra de arte Esta madre Es una obra de arte A la vida No lo puedo creer No mames Esta madre Es una obra de arte Vean el alerón Les dije Que íbamos a venir Al mejor evento De autos Del planeta Y esto es solamente La entrada No mames Lo que hay allá Ven Mira, ven Camina Ven La foto Cuéntalo Cuéntalo Un saludo Un saludo Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Me ocupo de no perderlo Porque si no va a mamá No sé, no lo veo Ok ¡Ghost! Ahora sí Después de encontrar a Gus Me di cuenta que Gus Ya había visto Lo que quería decir No lo vi de lejos No lo vi de lejos No lo vi de lejos Ni nosotros Lo hemos visto de cerca No, pero yo también ¿Qué? ¿Lo viste? No, está hermoso No lo quiero ver Ah, ya lo vi O sea, pero yo pensé Que de acá Está hermoso No lo quiero ver Dice el Gus Es que no mames Ver cualquier McLaren En la vida Es bonito Pero estar frente A un P1 Modificado Definitivamente Esto no es Es un P1 GTR Es un P1 GTR No toda la vida Te lo encuentras En la vida Jamás había visto uno Bueno Vi un P1 De Don Guayra En su garage Pero este Este es Otro nivel Qué impresionante No, no mames No te lo puedo creer Qué pedo Con lo que estamos viendo Con Con estos ojos Qué pedo Güey Güey Lo bajito que está Güey Eso no pasa Es un Pinche sueño Güey O sea No pasa nada Güey O sea Neta No mames En el interior Es el mejor evento De autos Del planeta Sin lugar a dudas Ay Dios Miren Allá hay un frente De una Tacoma Por cierto Si alguien de ustedes Quiere ganarse Una Tacoma 2020 Por solamente 100 pesos El boleto Que en realidad Por cada boleto Que compres Yo te regalo Dos más Por 100 pesos Te llevas Tres boletos Link en la descripción Qué sientes ver Dos joyotas Solamente al entrar Güey Esa es la entrada Allá Esa esquina Es la entrada Acabamos de ver Ese Lambo Acabamos de ver Este P1 GTR Y seguramente Vamos a ver Muchísimo Bueno Estamos frente A un vehículo Que no sé Ni siquiera Qué es Pero se ve también Que es una Cosa impresionante Para ese vehículo De Formula 1 ¿Será para calle? No Puede ser No No mames Es un No, no creo Es un coche Monoplaza Simple Y definitivamente De este podcast Lo vamos a ver Muchas El día de hoy Continúan con el video Pobrecito del BMW Lo pusieron junto a un P1 El BMW blanco de allá O sea Sé que Y también está bien hermoso Pero O sea Sí Eres un coche hermoso Pero te ponen una obra De arte enfrente Te roba toda la atención De verdad Qué hermoso auto Era así del coche Como el que tenía El de segunda opción Ajá Justo Pero Pues bueno De hecho Se parece al mío El carro Yo tengo uno igual Nada más que es negro Carnal Ojalá Está hermoso Bueno no es que no Lo han visto El video pasado Del accesorio Pero acércate A la que mi compa Y dile Oye mi novio Tiene uno igual Pero es que Porque sientes menos Y tienes un McLaren O sea Pero no mames Siempre hay algo mejor De lo que tú tienes No te sientas verga Por tener algo Justamente este video Te das cuenta que Sí hay dinero Pero te falta más dinero Ah claro Es por eso que siempre Yo siempre he dicho Siempre hay alguien más verga Para el que se siente muy verga Sí El claro ejemplo Está aquí Y no es que yo me sienta Pero O sea Yo sí siento bien chingón Tener un McLaren Pero luego Vienes aquí Y dices Vete a la verga No tengo nada Justo Sí O sea Pero no porque no tenga Sino porque siempre quieres más Exacto La diferencia Sí Qué hermoso auto Qué bonito Mucho bien Ok Pues apenas avanzamos Dos metros más Y nos topamos Frente a nosotros Nada más y nada menos Que un Pagani Guaira Digo Y otras joyotas más Porque ahí hay un 9.18 Güey El Santo Grial El Santo Grial de Porsche Güey A ver Qué opinan De lo que tenemos Junto frente Es que yo doy dos pasos Y yo ya no sé Qué opinan O sea Neta Cada vez Cada vez con menos palabras Camino cinco Cinco pasos Cinco dos O sea No puedo dejar de decir Qué pedo Nunca has visto un Guaira En persona Tú tampoco Digo Yo tuve la oportunidad De entrar al garaje De Don Guaira Y vi De verdad Las joyas que tiene Pero Lo tenemos aquí también Y esta madre Es una Es impresionante verlo Vean esto amigos Aquí sí Hay Este Pues Restricción de paso ¿No? Y creo que es Pues muy entendible Esto no lo ves todos los días Tenemos justamente Un Pagani Guaira Frente a nosotros Tenemos un Lamborghini Aventador Full Carbon También O al menos Todo el frente Y Los rines son una Obra de arte Por cierto Del otro lado Tenemos un Porsche 918 Del otro lado Más para allá No alcanza a ver exactamente Ahorita vamos a caminar Pero ver esto Frente a nosotros De verdad es Lo mejor De la vida Que locura No puedo creer Llevamos recorridos 30 metros Nada Nada Que pido Que las oportunidades De la vida Son Son una locura De verdad No puedo creerme Estar viendo esto Frente a mí Ok amigos No podía Irme de este lugar De este pedacito De stand Sin grabarles de cerca El SBJ Vean Este frente Vean estos rines A la madre Son roana No Neta Es Full Carbon Todo completo Todo Completo Que espectáculo No más Wow Wow No Neta Es Ay Dios mío No puedo creer La verdad no me acuerdo Cuánto cuesta Esas madres Pero son así No te acuerdas Cuánto cuesta Yo ni siquiera sé Inalcanzable esta madre O sea No mami Pues un SBJ Full Carbon Aquí en todos lados La diferencia Es que Lo tenemos Justo Aquí En un carro Super caro Más caro Y acá tenemos Un Homer Una Bronco No he grabado Mucho de este lado O sea Lo que hay de este lado No lo he grabado Pero O sea Literal acabamos También de entrar Güey El 918 Güey No lo puedo creer Neta El blanco Sí Pero Bueno Estos tres Tal cual Los he visto En México También Pero verlos Aquí O sea Si has visto Un SBJ También allá Sí El que vimos Blanco A ver No No ¿Cuál Blanco Amarillo Era No 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 Ni siquiera He terminado De grabarles Esto Cuando me estoy Dando cuenta Que Frente A nosotros Tenemos Un Dark Horse Madre Santa Güey Aquí No vamos a Acabar No caminamos Nada Cinco minutos Cada dos Pasos Ok Pues vamos Les dije Que les iba a grabar Lo más que pudiera Pero realmente No puedo caminar Sin tenerles Que grabar algo Sí Pero nosotros Vamos así Hay que caminar Por aquí Por aquí Por aquí Es un Lucid Sus rinesotes Nunca lo había visto Pero parece Muy futurista Se ve como Del futuro Güey El frente No Es un carro Del futuro Es un Panamera Kel Y una G Brabus Frente a nosotros Güey En que momento Perdemos El O sea Ese Nivel De Uy No mames Quiero ese Alerón Tenemos Frente a nosotros El Dark Horse Acabo de comprar El GT Este no lo compré Porque realmente No había En la agencia Vean esta belleza Oh Lo Verga Lo que se asomó atrás ¿Por qué? Dios mío Apenas estaba aquí Estaba aquí En el momento En el que quería Buscar un alerón Como este Para llevarme Para el mío Y se nos topa Frente a nosotros Un 720S No yo creo que Un 720S De este nivel No había visto Nunca en la vida No No Neta No mames Los rines Si Exacto Los rines Y sé que Muchos Ya saben Cuál es el coche Que he manifestado Que quiero después De mi McLaren La gente que me ha preguntado Oye Manuel ¿Y para cuándo el Ambo? Yo siempre les he dicho Antes del Ambo Necesito actualizar Mi McLaren Y esta es la actualización De mi McLaren Del 570S Que tengo actualmente Al 720S Pero dejarlo así No te pases De verga Es un 765 Raven Ven Ah si es cierto Ah si es cierto Ah Y yo Y yo Neta vi un TikTok Yo De mi 570S A un 720 Y se asoman así Los escapes A la virgen No pues Ya me la pusieron Más difícil Pero vean El No mames Neta Cada vez Más complicada Esto es Ver coches Del GTA En vida real Pero de verdad Del GTA No los que tenemos En la casa Estos No mames Probablemente El auto Más hermoso Alcanzablemente Que he visto El día de hoy Justamente O sea Porque podemos ver El Guayra Ajá O sea Es hermoso Sabes Pero no es Alcanzable Para mi Actualmente No Para el 570S Si no Para el 570S Si Al Mujer Si Por eso Justo creo que Dije lo correcto Estamos frente Al vehículo Más Hermoso Relativamente Y difícil Pero alcanzable Que hemos visto El día de hoy El Guayra Como dice Carla Pues una obra De arte El P1 También Pero son vehículos Para El 0000 No se cuanto De la población Me encanta Esa madre No se si del color No se que Si está muy bonito Y ahí hay otro Porchecito Creo que es un GT4 Y un GT3 Ahorita lo averiguo Bueno Vamos a Proceder A mostrar El Black Horse Que era A lo que me crucé Allá hasta el Guayra Esta belleza De verdad Es Lo más hermoso Que he visto Hoy Sé que Después de ver El Guayra Y el P1 A lo mejor Ya pocos Se impresionan Pero para mí Para mí Esto es lo más hermoso Que he visto Hasta hoy Ahorita Si Neta Eso nada No puedo creer Que locura Lo que tenemos Frente a nosotros Ok Y ahora si Ya para No dejarlo De lado Pues tengo Que mostrarles Yo sé Que después De tantas Fuerzas Alrededor Es difícil Que le presten Atención A esto Pero tenemos Un Dark Horse Frente a nosotros Y no es Poca cosa Realmente Es algo Que me encanta Y que probablemente Termine Dejando El mío Más bonito Quizá estéticamente Pero con algunas Cosas De las que lleva Este Por ejemplo El alerón Me gusta La fascia delantera Me gusta Y No lo descarto Vamos a Seguir Por dentro Exactamente Igual que el mío ¿Qué pasó? Es que le digo Que chingón Que alguien te hable Que el señor O sea Que el señor ¿Era un señor? Sí ¿Quién? El señor Ah El que nos saludó Ah bueno Es que también corté El video Fíjense Ustedes a lo mejor Lo vieron un ratito Mientras nos hablaba Luego corté el video Porque se acercó Otra vez a hablar Y pues ni modo De grabar toda la conversación Y nos dijo cosas bien Como bien bonitas Y dices a la verga Que chingón Porque pues Son personas Que me conocen Gracias a esto De los videos Gracias a esto De internet Que a lo mejor Nunca nos hubiéramos Topado en la vida Y personas agradables Eso es lo que nos deja El internet Experiencias Y amistades Y personas que se topan Que se portan muy bien Contigo No mames Es que ya vas mal Si eh No Tenemos que seguir por aquí Pero para allá No 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 Por el siguiente Es por el siguiente Es que no queremos perdernos Tenemos una regla En este momento El team No te pases de verga Para allá Para allá Ok Hola virgen Ok No pero es este No es en este Hay que empezar a tener orden Si no nos vamos a saltar algo Ok ahora si Sigamos por el camino Del bien Estoy siendo muy feliz En este momento No sabes Mira te voy a decir una cosa Yo se que la gente Esta siendo muy feliz En este video Imagínense lo que se siente Estar en persona A ver Me estoy poniendo chinito Si yo lo estoy Yo me puse chinito Con el primer carro que vimos Del huracán El super trofeo Todo de Sí fibra Es un super trofeo Según ellos le llaman así Super trofeo No era un Bueno si Es un huracán Es un huracán Pero modificado Hasta su pinche Así le llaman Mira lo que hay ahí El C8 Están forrando Pues no chido El C8 El C8 Por aquí anda la muchacha También que tiene el C8 De la que No mames El rosa Sí Para conocerla o qué Sí Pero pues no la conozco Pero O sea ¿Seguimos caminando Por este pasillo? No mames ¿Qué? No mames Quiero ver No mames El mismo No mames No mames Acá Hola Virgen Bueno Es un Corvette Viejito Clásico Y un C8 A ver Tenemos Justamente A ver Ah ya 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 Bueno Ya bajas a tono Allí en vergas No No puedo dejar De voltear A ver Verga Dios mío Ay Qué puta luna de miel En un casamiento Esto es lo mejor Verga No Es un Lexus Ah bueno Este de la colita Bueno Vamos a voltear La cámara En este momento No para allá Ahorita muestro Lo que hay allá Pero justo frente A nosotros tenemos GTR Nismo Y el nuevo Z Pero ¿Por qué no hicieron Esto al revés? ¿Por qué dejaron Allá tan lejos El GTR Nismo? Como lo vimos Pues sí Pero O sea ¿Por qué ¿Por qué no me dejaron Verlo más de ser? Me encanta el color Si es la nueva generación Es el Justo el que les dije Que era El que estaba en la agencia No Este es el mismo De esa generación Miren Miren los rines Pues bueno De lejitos Y Lo que quieran Pero esto Tenerlo frente A nosotros es Una obra de arte Voy a mostrárselos De la parte de atrás Que seguramente Lo quieren ver No mames El difusor Sote Güey La figura Y la agencia Se ve Ah Esto se ve Verga De atrás Güey Verga Y el Z Nismo Güey No había visto Que era Nismo Bueno Ahora ya empieza A cambiar La situación Porque este es el Que si quiero Este es el Que quiero comprar Bueno no voy a decir El próximo Porque luego me tardo Pero Es uno de los Que quiero comprar A futuro Pero no había visto Que ya existía La versión Nismo Es el Z Nismo Y solo va a llegar Automático A la verga Y también sacaron El Z Para las dunas Bueno nada más Lo muestro El de aquí Ahorita lo ven Para que entiendan Que pedo con eso Es un Z De ruta Va Ese tipo Es lo que les digo Que venir aquí Es perturbarte Güey No mames Que pedo Con un Z Para la ruta Güey Pero bueno Aquí tenemos El Z Nismo Perdón Lo había hecho Un poquito menos Porque no le No le podía poner Atención Después de tener Esto frente a nosotros También entiendanme Pero es un Z Nismo Y seguramente Si va a llegar A México Y seguramente En algún momento Va a estar En el garage Y van a guardar Este clip Lo sé Que me dicen De este Lexus Whitebody La neta Los Volks Siempre van a ser Los mejores rines Para los Japos Quieran o no Así Todos mis japoneses Traigan los mismos rines Este es el modelo Que más me gusta A lo mejor Es la configuración Más básica Pero a la verga El tamaño Del alerón Mide casi Dos cuartas Me encantan Los carros Japos Con alerones Enormes No sé Siento que un Japo Sin alerón Es que justo Es Es la combinación Perfecta Pero que me dices Del que tienes Enfrente Me gusta Pero Me asusta Esto es Definitivamente Un C8 El Dingray Por cierto No es El Z06 Con Whitebody Convertido En un superauto Si es Whitebody O Bodykit Es Bodykit Porque adelante O sea Esto no Pero pues son sus Si son sus Dos pulgaditas Si Si Bueno Es más Un Bodykit Si Pero ahora Si Es que De por si El Corvette Ya es ancho Si Y eso A ser Nomás O sea Nomás Que les digo No podemos Dejar de impresionarnos ¿Soy mal o está Súper cargado? A la Virgo Está Súper cargado Si no Si 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 A ver Que opinan Ustedes Si o no Tu carro No es así Ah Si es cierto Ya vi Lo cuadrado O no Lo cuadrado Si Bueno Que no me vengo Aquí a decir Que tu carro No es así Yo no vengo A decir Tu carro No tiene Esa madre Pero es tu decisión El difusor Bueno pues Vamos a continuar Viendo Si hay Mucho que ver Por acá No mames Ahí hay un cúforo ¿Dónde? Allá viejito Uy MK4 Vamos a verlo Ya he visto muchos Pero a lo mejor Ustedes no Yo si he visto ¿Tú has visto un MK4? No Bueno pues A ver que piensas Vamos a verlo Wow Wow Tres mil mix En las cuatro ¿Eh? El interior Esto si es la vieja escuela El japo de japos Bueno no Yo sé que en este video Vamos a ver un R34 Y ese si es el japo De japos Pero tenemos un MK4 Un coche difícil de ver Y que definitivamente Se agradece Que lo conserven Así de hermoso En estas condiciones Es una obra de arte Mis felicitaciones A las personas Que aman los autos En este nivel ¿Alguien no tiene un expuesto Esos son los engranes? Y los pintan ¿Sí? Sí Voy a darles un paneo rápido Para que lo gocen Para que lo disfruten Manual como debe de ser ¿Sí señor? Qué belleza Qué belleza ¿Los asientos? Todo o sea Morado Con acentos Mira Negro con morado Porque así nos ensucia Y trae el toquecito De morado ¿Cómo ves? Me encanta Me like Verga Qué obra de arte Ok Tenemos frente a nosotros El primer Mustang GT De la nueva generación Que encontramos en el SEMA El otro era Dark Horse Este es el GT Idéntico al mío Aunque Me voy dando cuenta Aparte de que tiene Algunas modificaciones Como las piezas En fibra forjada Los rines Son un estilo clásico Moderno No sé cómo decirles Como los típicos rines De platanito Que llevaban Los Mustang anteriores En esta nueva generación El alerón me encanta Definitivamente El alerón sí es algo Que quiero También que esta pieza En lugar de ser azul Al color de mi coche Que sea negro O gloss Pero Me llamó más la atención Esto Este tiene las pantallas Divididas ¿Por? Seguramente Alguna otra versión Que salió acá Pero No sé Prefiero que sea Una sola pantalla Bueno Que son dos Pero que parezca Que es una Me gusta una sí Ay caramba Diría el Barcinso Ay caramba Diría el Barcinso Me gusta y no Este es el color Pero ya Me gusta y no Me gusta al mismo tiempo No sé cómo Explicar Mi sentir Ay güey Ay güey Mi mente No mames Ay güey Mi mente Ahora sí GTR White Body Ok Es que hay mucho El nivel acá Bueno Volviendo al tema No me gusta Que sea Que sea cabrio Pero Pues Es una obra de arte También Nomás les voy a decir Una cosa El mío Va a quedar Mil veces mejor Que este Es que no sé No me gusta Tanta Tanto aquí A lo mejor Es eso Bueno Estamos dentro Del stand De Tech Rap Lo que están promocionando Es el vinil Acá hay un California Justamente ese Ferrari Tenía yo Y No me impresiona Ver un California Allá A lo mejor Por el momento En el que estamos Pero aunque lo viera En México Ya no me impresiona Ver un California No 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 De los convertibles Nunca me han gustado No sé Pierden el sentido Sí Digo que si me lo regalan Gracias Me encanta Se ve bonito Todo menos Opinas Me gusta la combinación De colores Ni que O sea Yo no puedo opinar De roca ropa Yo también Nada más Siento que está Extremadamente exagerado Esto Que sea cabrio No me gusta Y Rines blancos Color Lo quisiera tener Claro que sí Pero No me gusta A lo mejor eso Nada más ¿Qué es eso? Siempre Tengo Colores Ah bueno Vamos a Seguir Con las cosas Bonitas De la vida Este sí Me gusta Este es muy bonito Pero este sí Me gusta Este es un GTS O R No sé Ahorita lo averiguo GTS Ok Este sí es Como el que yo tengo Pero lo voy a convertir ¿De qué dan Un VR Y un VR Sí Son dos Son números Son más No ¿O sí? ¿No? No 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 ¿Cómo eran? No ¿Diferentes? ¿En dónde he visto Dos rines? Yo también como que siento Que los he visto En algún lugar No sé Pero bueno A lo mejor Porque tengo uno Este me gusta mucho Es mucho más útil Y con el kit De Black Series A la verga No mames Lo que está enfrente Allá Y acá ¿En dónde? Qué bonito color El del ámbulo Sí Ahorita vamos para allá No me puedo llevar Un rollo de color ¿Verdad? Sí Lo compras Y te lo envían Aquí tenemos Una Bronco White Body Preparada Como para Como Ajá Como Como para Carreras Es que sí Hay un montón De cosas Bien impresionantes Y yo creo Que llevamos recorrido Como el 10% Del salón Vimos que había Cuatro salones Pero llevamos uno No llevamos ni No Y llevamos uno Y llevamos como el 10% De uno Tenía razón No lo recorres En un día No Bendito Dios No lo puedo creer No te pases De verga Estamos frente Al McLaren De Alex Choi Verga Lo acaba de presentar Hoy Exhibido en el Sema Show Y lo tenemos Frente a nosotros Ese sí es Un proyecto Y no mamadas Eso sí es Animarte a hacerle Algo a tu McLaren Y no mamadas No deja del alerón O sea Es un White Body Completo No mames A la verga Pues Definitivamente Es un coche Muy Diferente A lo que puedes Ver normalmente En la calle Un 720 Si es posible Ver en la calle Claro que sí Pero este 720 Con este White Body Definitivamente Es una obra de arte Está muy impresionante Vamos a verlo Atrás O sea Quiero acercarme Vean Vean el estilo De rines Este estilo De rines Me lo ofrecieron Para mi GT Ese No es una tapita En realidad Pero este tipo Formula 1 Nada más que Según yo Digo Cada quien Pero Según yo Se le pone Una línea blanca Completa Bueno en este caso A lo mejor azul A la llanta Y se ve Se ve Diferente Con la línea blanca En la parte de atrás Trae un rodado También bastante bonito Vean esto A la madre Lo anchos que están O sea Es una cama Bastante ancha A la virgen Es una Pasadera de lanza Está muy cabrón Este carro lo ha hecho Mierda un chingo De veces Y ve como lo dejó Lo cabrón es que Neta Si ha sido un carro Proyecto Pero es que Este Le hizo un sistema Para poder Hacerlo levantar Cuando frenas Se levante Pero está hecho Este güey Lo hace Hacer mismo Lo hace en casa Oye Tenemos Un carrera GT Los comunicos También que son Estándar No creo Güey Yo creo que alguien Ya lo había notado Al fondo No mames Como tenemos Un carrera GT Frente al McLaren Y ni siquiera Lo había notado De los pocos Porsche Que No te encuentras Una vez en la vida Si güey Y lo acabamos De ver Este vehículo De verdad Digo También Hay algo Que a lo mejor Muchos saben A lo mejor Muchos no Este vehículo Es en el que Desgraciadamente Paul Walker Perdió la vida En este no Pero no igual En este no En este no Porque aquí diría Chava En este Pero yo lo veo muy bien Así Pero no es en este Es en uno De estos O sea Lejos de Lo que era Su personaje En las películas La gente sabe Que era un amante De los carros En todos los sentidos Y pues Perdió la vida En un vehículo Legendario Pero pues Verga neta Que Oye Hay un Contach Atrás Es que como que Hay tantas cosas Que realmente Te pierdes En A ver Veí esto Y aquello Es que cada vez Estoy más convencido De que necesito Un 720 En la vida Si Sin duda Aquí te vas a Que feo con el alerón Arriba O sea Que cortaron el alerón Y hicieron ese grande Pues si Se ve Se ve muy pasada Si Tiene como No sé si es white body O Si Si es white body Vean esto Estamos frente a un 720S White body Hermoso En todos los sentidos El difusor El alerón gigante Encima del otro alerón Que normalmente Se hubiera levantado Pero probablemente Ya no se levanta Este si es un vehículo Alcanzable El sueño Que tengo Actualmente Es uno de estos Y posiblemente Dejarlo así También También se lograría Es que no Mames Con uno así Y ya Y ya Y ya O sea Con uno así Y ya No te creo Vamos a tener Un juego de carreras Pero no hay ni pantalla Cierra los ojos Y te lo imaginas Estamos esperando Ah ok Pero ese carro Va a estar en el juego Es un sueño Alcanzable A la neta No mames Lo deseo Con todo mi ser Ni siquiera He terminado El mío Mande Que te recuerda Lo que hay Que Es el color Al interior Ah exótico Eso si es viajar Con estilo De a jefe De a jefazo Por si alguien Todavía No era fan De los nuevos BMW Definitivamente Con este Se van a ir Para atrás Que belleza Y por acá Va llegando La jaiba de jaibas El buen Rodrigo Nos hemos encontrado Varios amigos O sea No he grabado Pero ¿Quién está justo? Estaba por acá Luis Mario ¿Lo conoces? Sí Ah también Ahorita lo acabo Bueno no lo conozco Pero si no Ah pues Lo vas a encontrar Bueno Bueno pues Hay Joyas De este tipo Por ahí hay también Un Gallardo SB Que locura El Sema Show Es de verdad Del evento más De verdad Estoy siendo muy feliz Me da cuenta Hay tiktoks Sí amigo Hay tiktoks Donde dicen Cuando tienes el carro De tus sueños Nunca volteas a ver Otro coche No es cierto No es cierto Siempre volteas a ver Todos los coches Del mundo Hasta clásicos Así de hermosos Hay Ahí enfoca Un poquito más Ok Vean Esa joyota Vamos a grabar Todo en un solo video No hay modo De que lo hagan Ok Llegamos justamente A El stand De Nismo Offroad No sé Qué opinar De esto Sinceramente Me gusta Y Me perturba Un poquito El ver un Z Para Todo terreno Es Es extraña La sensación Que tengo en este momento Pero no me disgusto Tampoco Es como Si llegas a ver Esto en la calle Dices Qué pedo Con ese güey Cómo lo modificó Sí Pero no Este coche Lo vende Nissan Lo compraría Sin pedo Sí Sería un carro único Es un Nismo Offroad En México Probablemente No lo venden No, no creo Pero Me gusta Exacto Sí, sí Justo así Sí, no, no No hay mucha Comparación Sí, sí, sí Es que Sí Justo lo acabo de decir Carla Probablemente sea Eso Lo compro Porque es el distinto Porque es algo Que normalmente Pues no Lo vas a ver Pero No sé Es tener algo Diferente Miren Tiene su llante De refacción Justamente por aquí Y a lo que alcanzo A notar Los asientos También están Modificados Para Pues para Carreras No Qué locura Y es manual Ahí se alcanza A apreciar Sí, está muy Diferente Miren También Acá hay uno Exhibido Es un Pues un Z De una generación Mucho más Vieja que este Pero es como Digamos que Este Es el Abuelo O el Bisabuelo De este Si se dan cuenta Inclusive Esta parte Del frente Es igual Que esta parte Del frente Qué locura Me gusta No mames Es que Es muy cagado Me gusta Pero Me asusta No mames No mames No mames No mames No mames Just V